¿Cuál fue el nivel de pelea? Nunca habíamos vivido de pelear con el mejor del mundo del boxeo, de libre por libre, como lo fue el Lomachenko y estuvimos a punto de una pelea tabla o de una pelea decisión que podría haber ganado yo como él, viceversa, pero la verdad que lo más importante es la experiencia que aprendí, que tomé en tanto la preparación física como en la pelea. Y nadie se imaginó tampoco ver un Jorge Linares a ese nivel, a pesar de que tuvimos muchas, una que otra cosita, una que otra falla en la preparación física, porque pues tuve que hacer toda mi preparación prácticamente solo, sin entrenador. Y eso es como ir a la guerra sin artillería, ¿no? Pero hicimos un trabajo excelente, un trabajo limpio, un trabajo profesional y me demostré a mí mismo que puedo trabajar hasta solo, ¿por qué no? Pero nada más bonito que tener un equipo, nada más bonito que estar completo, por eso se le llama team. Y pues justamente ahora que hice un gran cambio y ahora renové los entrenamientos con mi anterior entrenador, Jorge Serpa, venezolano, ya nos sentimos completos, ya armamos el team como debe de ser. Y yo pienso que ahora pues no va a haber ninguna falla y ningún contratiempo y ninguna desconcentración. Y la verdad que eso es lo que me mantiene más vivo, más motivado y con ganas de seguir trabajando, preparado para conseguir nuevas oportunidades y nuevos retos. Como tú dices, le das cuenta del Panjo, Pan King, que mucha gente estaba diciendo en ESPN, en Madison Square Garden, pero de esa derrota, mucha gente que como no te conocía bien, ahora ya... Me conocen perfectamente. Ahora ya saben que... Totalmente. Ahora ya quieren ver tu pelea. Así es. ¿Eso te sorprendió un poco? Sí, me sorprendió muchísimo. Mira, desde el primer momento que se dio luego de la pelea, que se confirmó la pelea, eso me sorprendió a mí porque, wow, pelear con el mejor, como te lo dije, es algo que no todo el mundo tiene la oportunidad. Y el que tiene la oportunidad que tiene que trabajar el triple o más de lo normal porque sabe que va a pelear con el mejor, ¿no? Y eso es lo que yo quería, eso es lo que yo soñaba y se hizo realidad. Pues nada en esta vida es perfecto y no se ganó, pero es lo que te digo, se aprende muchísimo y es una de las cosas que más me importa a mí. No perdí con un, como dice uno en Venezuela, no perdí con un muerto, no perdí con un Tunafay, perdí con el mejor libra por libra. Y lo más importante es que, pues, le pido a Dios y a las promotoras y a las fanaticadas, pues, que siga teniendo esas ansias y esas ganas de que se dé la revancha. Y, pues, eso a mí me encantaría, como lo dije anteriormente en mis redes sociales, la única manera que bajes a 135 es hacer la revancha con Lomachenko. Si él la quiere y yo la quiero y la televisión y las promotoras y las fanaticadas más que todo la quieren, me encantaría hacerla porque la verdad que la pelea estuvo muy pareja. Exactamente, como tú dijiste, antes de la pelea pare, estaba pareja. Mucha gente, creo que todos, este... Yo entabla. Ya. ¿Cómo te sientes sabiendo que estás así cerca de... Mira, me dio donde tenía que darme, es un boxeador muy inteligente, caí, me levanté, me quise seguir porque faltaban nada más dos rounds, pero el referee me para la pelea. Pero son cosas que en el boxeo, pues, uno nunca sabe qué puede pasar, en cuestiones de segundos tú puedes perder como en cuestiones de segundos puedes ganar. Si no estaba para mí, no estaba para mí. Pero como te lo dije, todo el sacrificio, el esfuerzo y la dedicación que hice para esa pelea, pues, valió muchísimo la pena porque no todos los rivales le han aguantado a Lomachenko. Y yo lo hice y demostré al mundo del boxeo y a toda la fanaticada que no es un boxeador invencible, que cualquiera le puede ganar, cualquiera le puede vencer. Pero nadie se imaginó que un Jorge Linares lo iba a sentar en el ring, ¿no? Por un knockdown y la verdad que eso para mí es muy importante y vale muchísimo. Ahora tú, antes de la pelea, tú estás hablando mucho de peleas grandes. Claro. Ahora con Maike García. Sí. ¿Tú ya piensas que... Claro que sí, claro que sí. Maike García, pues, lo ha mencionado en varias ocasiones, tanto como él como yo, en que se dé esa pelea en un futuro cercano. Eso, pues, me encantaría. Quizás cada vez se acerque más porque ahora, pues, yo subiendo a 140, pues, se puede hacer la pelea mucho más rápido. Ahora es cuestión nada más de dejarle eso a la promotora y ver qué pasa. Y ahora, pues, seguir enfocado yo en mi gran pelea de este sábado y salir victorioso, que es lo más importante. ¿Por qué se sube eso? Mira, ya fueron muchos años en 135 libras. O sea, ya hoy en día, pues, me afecta un poquito físicamente bajar a 135. Yo creo que ya estamos preparados y, sí, realmente preparados para subir y capacitados para subir a 140 libras. Ya son 33 años, ya son casi 50 peleas y cuatro títulos, pues, ¿por qué no conseguir un quinto, no? Y en cuatro divisiones diferentes. Esos son los planes, es un sueño que se quiere hacer realidad. Y, como lo dices tú y como te lo digo yo, o sea, lo que se quiere es pelear con los grandes. Ahora, pues, esta pelea no es un rival como lo machenco, pero es un rival que tiene dos manos, tiene dos brazos y dos pies y dos piernas. Y es un boxeador como cualquier otro boxeador y uno no tiene que confiarse en ningún sentido. En esta pelea me preparé súper bien como si fuese un título mundial y lo importante ahora es demostrarlo el día sábado. Regresar con tu entrenador original, ¿por qué tan pesado que era tiempo para hacer ese cambio? Mira, la verdad que últimamente se estaban viendo fallas con las preparaciones anteriores, desde Campbell hasta la última con gesto también. Y yo dije, mira, ya es hora de hacer unos cambios y creo que estoy haciendo un cambio para bien, que es lo más importante. Pero lo que más me importa ahora es que lo hice a tiempo, porque mira, si hubiese tenido este entrenador quizás hubiese sido diferente o quizás hubiese sido peor. Uno nunca sabe con el resultado de lo machenco, pero ahora me siento bien, me siento conforme con lo que tengo, confiado de que vamos a hacer unas preparaciones como debe de ser. Y este entrenador es el que me está brindando esa confianza y ese conocimiento que tiene. Otra pregunta, vas a crear el nuevo plataforma para ti, Facebook Watch. No sé si has conocido cómo es, pero es cualquier persona que tiene Facebook puede venir a pelear en Venezuela, ¿no? Por todo el mundo. Sí, la verdad que suena interesante. Lo poco que he visto en Facebook Live con respecto al boxeo, la verdad que ha funcionado muy bien. Y mi meta es que funcione más y que la gente se emocione más y que millones y millones de personas vean esta gran pelea. Eso es lo que se quiere, ¿no? Y mi deber ahora es demostrarle el día sábado como debe de ser. Gracias a ti. Ya no te pido, te cambies de banquito. Ok.